Hola chicos, hoy vamos a instalar un paquete aerodinámico en el Dodge Charger. El número de pieza es BZ102284. Vamos a seguir adelante y empezar con el difusor. Tenemos el vídeo de instalación en nuestro canal de YouTube, que sería el número de pieza BZ102189. Vamos a brindarles una descripción general de la instalación del difusor de cuerpo ancho. A continuación comenzaremos quitando estos pernos o em... Ahí van los pernos. ¿Puede alguien decirme en los comentarios por qué los Chargers tienen tantos pernos? He estado cuestionando eso. Ahora voy a quitar estas tuercas. Una vez que las quites, seguirás adelante y quitarás esto. Muy bien chicos, ahora vamos a seguir adelante y hacer los agujeros en donde vamos a fijar la placa al difusor trasero. Vamos a colocar un perno y una tuerca aquí. Ahora no se mueve de su lugar. Vamos a seguir adelante y procesar. Otros dos agujeros para que entren los pernos y las tuercas. Haremos otro en el medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Muy bien chicos, estamos reuniendo los divisores laterales para el aeropack. Tenemos esto para el cuerpo estrecho y el cuerpo ancho. Estos son los instaladores de tamaño de fuselaje ancho, que sería el BZ102097, que es parte del paquete aerodinámico del Charger BZ102284. Estas son las pequeñas aletas del volcán y el vinilo de carbono brillante. Estoy señalando los agujeros donde voy a colocar mis aletas de volcán. Lo mismo para el otro lado. Ahora estamos atornillando los divisores laterales en el coche. Música Como pueden ver, el mismo proceso que hicimos en este, deberás hacerlo en el otro lado del divisor. Normalmente lleva unos 7 tornillos autorroscantes, pero si quieres poner más para reforzar, eso es cosa tuya. Música Ahora vamos a instalar el Wickerbill BZ101084. También viene en tu aeropack. Allá vamos. Música Música ¡Suscríbete! Ahora estamos atornillando el Wickerbill. Este divisor frontal es parte del Aeropack BZ-1022-84. El divisor delantero para el fuselaje ancho es BZ-1020-99. También tenemos BZ-1020-98. Y también tenemos el labio para el parachoques ancho que es BZ-1022-30. Todos los enlaces estarán más abajo. Y también tenemos el video de instalación del 1022-30 en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y dejen comentarios. Como siempre, debes colocar los soportes en L, los pernos y las tuercas en las aletas. Recuerda que hay un video completo de cómo instalarlo en el canal de YouTube. Lo mismo que haces en este lado. Debes hacerlo en el otro. Entonces, el aspecto general del divisor delantero se verá así una vez que coloques los alerones. Estas son las aletas Volcano. Tenemos otros estilos. Si no quieres instalar las aletas, no tienes que hacerlo. Muy bien, ahora debes ir adelante y colocar el parachoques en la parte superior de su divisor y alinearlo. Recuerda, puedes sacar el divisor si quieres. Vamos a empezar a señalar dónde vamos a colocar nuestros pernos y tuercas. Seguimos e hicimos agujeros para los pernos en el protector contra salpicaduras del auto. Vamos a empezar a señalar dónde vamos a hacer nuestros pernos y tuercas. Muy bien, como puedes ver, los pernos y tuercas están en su lugar. Es una seguridad mucho mejor. Por supuesto, para este chico malo de aquí. Supercharger 6.2, bien. Quitamos el soporte para poder acceder a esta parte. Y taladramos dos agujeros para poner el perno y la tuerca. Y ahora puedes ver las tuercas inferiores. Entonces conseguimos alguna cerradura de hilo y lo pusimos allí también. Así que vamos a hacer los pernos. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos apretando los tornillos desde abajo. Sí, esta no es la manera correcta. Como que nos perdimos. Debemos asegurarnos de que esté bien apretado. Ahora vamos a romper estas pestañas para quitar este protector que está debajo para que el divisor frontal pueda quedarse en su lugar. Lo mismo que hiciste en el otro lado, debes hacerlo en este lado. El divisor frontal se instaló con éxito. BZ-102099, parte del Aeropack BZ-102284. El Aeropack no es solo para cuerpos anchos, sino también para cuerpos estrechos. Y también para los RTs, SXTs o cualquier tipo de charger que tengas. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el tipo de charger que tiene y nos aseguraremos de que todo su Aeropack esté completo. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte, dejar comentarios, seguir nuestros grupos de Facebook. Fíjate también en el fantástico volante naranja que tiene este coche. Este es nuestro volante hecho a medida. Este está hecho con fibra de carbono naranja, costuras naranjas, incrustaciones de fibra de carbono naranja y luego la pantalla LED completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!